Bienvenido a Carnisonaplant. Ya han llegado las semillas de liánfora y vamos a sembrarlas. Pero primero quiero enseñar cómo son las semillas de liánfora para que no os engañen. Hay mucho engaño con las semillas de plantas carnívoras. Y bueno, esto es un híbrido de liánfora de heterodosa por lonace. Creo que se llama así, ¿no? Y bueno, vamos a enseñar primero las semillas. Vamos a enseñarlas para que se vean de cerquita. La semilla tiene que estar con el centro, ¿no lo veis? El centro tiene que estar gordito para que las semillas sean de buena calidad. Y esto es tan gordita. Comprado 5 y me ha llegado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, pues vamos a poner las semillas por aquí porque vamos a sembrarlas. Con esto vamos a usar estas pinzas de plata. También se puede usar pinzas de la mujer, del pelo. Del pelo no, la de sacarse los pelos, la mujer. Uf, soy derecho y no puedo con la cámara. Voy a ver si con la izquierda puedo. Y vamos a depositarla encima del musgo. Recordar que las semillas de liánfora para que germinen hay que pulversearlas todos los días. Pues así es como ha quedado la semillita. Vamos a acercarla. Vamos a comprar por otra. No sabéis lo difícil que es coger la cámara y las pinzas a la vez. Bueno, aquí tenemos. Vamos a otra maceta. Y la ponemos ahí. Me gusta hacerle una cosa a la semilla y es coger un pequeño trozo de espano, muy pequeño como este. Y lo ponemos cerquita, cerquita a la semilla. No es taparla, pero sí que haga un poco de contacto con la semilla. No sé si lo apreciáis, pero la semilla ha quedado en lo harto del musgo. Y le hemos puesto este pedacito encima. Y eso la va a hidratar mucho más. Vamos a por otra. Vamos a por otra. Vamos a por otra. Bueno, se ha quedado pegada a la pinza. Y es que también me han llegado las semillas de regia. Me ha llegado 20 y pico semillas creo que hay. No lo sé. Tengo que contarlas. También me han llegado semillas de nepenthes de nopilla. Me han llegado semillas de nepenthes villosa. Me han llegado semillas de ispida. Y también me han llegado semillas de gorgonias. Mirad, ahí están. Pues bueno, voy a terminar de sembrar las heliánforas. Y os digo más. Estas semillas han sido recogidas harán una semana o dos semanas o por ahí. ¿Dónde está? Ah, vale. Aquí se está. Ahí. Seguimos. Y no creo que vayan a germinar todas. Pero ya iré poniendo vídeos para que veáis la germinación de las heliánforas. Y la última semilla. A ver, que haga recuento. Vale, aquí. Eh, no te vayas. Me gusta ponerlas en el centro para ir observándolas. Y es que os digo de verdad. Las heliánforas para mí es un reto que aún no he conseguido. Ya que he probado in vitro. He probado a raíz de nuda. Me han llegado plantas a raíz de nuda. Y siempre, siempre se me han muerto. Y no le he cogido el puntillo. Y vamos a ver ahora desde semillas. Si tenemos más suerte. Y bueno. Ya hemos echado un ratito. Espero que os haya gustado el vídeo. Por favor, suscribirse. Dale a me gusta. Nos vemos en el siguiente. Chao.